Lo que usted está viendo podría ser un delito. No ocurre en cualquier lugar. Sucede en la Fiscalía de la Nación. Pero no en cualquier ambiente de la Fiscalía, sino en el área de dominio del Fiscal de la Nación, en el piso 9 del edificio de la Avenida Abancay. Los implicados en los hechos son una asesora y tres escoltas del Fiscal de la Nación, o de quien lo fuera en ese momento, Gonzalo Chavarri Vallejos. La asesora, Rosa María Venegas, y uno de los escoltas del fiscal, abren una puerta que había lacrado al fiscal del caso Lavallato, José Domingo Pérez, y se llevan documentos con destino desconocido. Al final de la operación, la asesora del Fiscal de la Nación y el Fiscal de la Nación abandonan juntos la sede del Ministerio Público, como se ve en estas fotos recientemente analizadas por la DIRINCRI de la Policía. Los hechos son de tal magnitud que parecen haber gatillado la denuncia de Gonzalo Chavarri como fiscal de la Nación a inicios de la semana, y al final de la misma, motivaron la primera medida judicial en su contra, la prohibición, para que abandone el país por nueve meses. Chavarri, que todavía es fiscal supremo, ha dicho lo que era de suponerse, que es ajeno a la violación del sello de seguridad colocado el 6 de enero por José Domingo Pérez, y que su ex asesora y sus guardaespaldas actuaron sin su conocimiento, por su cuenta y riesgo. Eso tendría que preguntarles a ellos, porque yo no he intervenido en nada, absolutamente no he dado ninguna orden. Pero los hechos podrían desmentir a quién fue hasta hace unos días la máxima autoridad del Ministerio Público. Los videos de las cámaras de seguridad del piso nueve de la Fiscalía de la Nación, así como los que grabó el equipo especial a Vallato durante los allanamientos, a las oficinas de los ex asesores de Chavarri, todavía guardan información fundamental para la investigación, como lo va a demostrar esta noche Cuarto Poder. La cámara está apuntando justamente para allá, o sea, no hay ninguna cámara que nos indique que esta tarjeta estuvo allí. Allí hay otra cámara, señor, afuera. ¿Apuntando a? Si me permite, a toda esta zona. El domingo pasado, en horas de la tarde, Cuarto Poder fue convocado por la oficina de prensa del Ministerio Público para entrevistar al secretario general, Aldo León Patiño, quien pretendía manifestar que el acrado de la oficina del asesor Juan Manuel Duarte, realizado a la madrugada del sábado 6 de enero por el fiscal José Domingo Pérez, era ilegal, pues el ambiente no era parte de la orden dictada por el juez Richard Concepción Carguancho. Lo que el secretario general no nos contó fue que a las 8 de la mañana de ese mismo domingo, los efectivos policiales que custodian el ambiente advirtieron que la cinta adhesiva de una de las puertas lacradas se notaba despegada. Así lo consignaron en esta acta de relevo de aquella mañana. Tampoco nos mencionó el alto funcionario que a las 10 y 30 de esa misma mañana, él y el fiscal Chavarri habían llegado a la zona custodiada para preguntar, según el acta, por la novedad constatada a las 8 horas. Al parecer, se referían a la cinta despegada, y que luego de ello, el fiscal de la Nación fotografió con su celular la parte lacrada de esta puerta y de otra más. Esto, está en el acta, fue confirmado por este policía el segundo día del allanamiento, domingo 6 de enero, cuando se refería a la visita del secretario general. Vino conjuntamente con el fiscal, el doctor Pedro Chavarri, se le preguntó la situación que la calle estaba verificando el acrado de las dos puertas, de las oficinas, y se le indicó que la custodia era las 24 horas del día, hasta entregar a las autoridades correspondientes, y que esta situación era por la situación del vidrio, que no se pega y por el tiempo que está ahí, ya se va a despegar por lo perro. Así mismo se consigue también que el fiscal de la Nación comience a hacer tomas fotográficas con su teléfono de las ambas puertas. Está desde hace meses, está rotulada con esta tarjeta del señor Duarte. El secretario general, Aldo León Patiño, sabía del problema con el precinto de una de las puertas, pero no lo comentó durante la entrevista con este programa, que fue entre las 4 y 30 y las 5 de la tarde del domingo. Pasaron dos horas y media después de aquella entrevista, cuando el fiscal José Domingo Pérez llegó nuevamente al piso 9 de la fiscalía, con una segunda orden judicial para ingresar a la zona de asesores de Chavarri. Y al ganar, ahora sí, la oficina del asesor Juan Manuel Duarte, que el sábado en la madrugada había dejado lacrada el fiscal. Pero esta vez, al fiscal no le permitieron ingresar por la zona normal de acceso. Tuvo que subir al décimo piso, buscar una escalera que lo conducía nuevamente al área del noveno piso en investigación, y descender. Apenas llegó, observó el precinto. Pocos minutos, llegó Aldo León Patiño. La cinta adhesiva manchada con color marrón había estado sobre el marco de la puerta. En ese momento, se sospechaba que al ser retirada, la pintura de la madera se había quedado adherida a la cinta. Esto lo han sacado. ¿Por qué? Porque eso es pinta. Ya no han sacado, mire, este bajo. Lo han oído. No. Un, dos, tres. O usted encuentra una solución, o manda la inspectoría a la policía. Porque yo dispuse la vigilancia. Bueno, doctor, acá no es conveniente. Pero necesito una respuesta, que usted me lee. Cinco minutos, usted establezcame la situación que ha sucedido acá. Por favor, si me sigue en la cámara. Cuarto Poder, que estuvo en esa misma zona dos horas y media antes de la llegada del fiscal Pérez, pudo grabar el área del acrado. Eso fue lo que registramos, y esto es como lo dejó el fiscal Pérez en las primeras horas del sábado 5 de enero. La diferencia es notoria. En las imágenes del 5 de enero, se aprecia que el fiscal coloca en sentido vertical dos cintas en el lado derecho del papel, varios centímetros hacia arriba y hacia abajo, y las cintas que van en sentido horizontal llegan hasta el marco de la puerta de la oficina vecina. Cuando el fiscal regresó la noche del domingo 6 de enero, vio que las cintas verticales habían sido jaladas hacia abajo y las horizontales hacia la izquierda. Esto último explicaba por qué esta cinta tenía manchas de la pintura marrón de la puerta contigua. El hallazgo caldeó los ánimos de la dirigencia. Por favor, le estoy suplicando de que deje esos actos de hostilización a mi alentamiento o intimidación. Doctor, por favor. Voy a terminar. Un momento, señora Doleo. Sí, usted, señor. 20.58. Se va a dejar constancia de eso. ¿Me permite ahora? Un momento, por favor. Están tomando nota. Y estoy identificando a qué personas están grabando. Y usted es una de las personas que me ha estado grabando el rostro. Cuando no ha habido ningún acto de diligencia. Estamos en plena diligencia, doctor. No le he autorizado que usted ingrese a la diligencia. Usted se ha metido a la diligencia sin autorización. Después, llegaron al noveno piso de la fiscalía peritos de la oficina de criminalística de la DIRINCRI para analizar detenidamente el precinto, aparentemente violentado. Una hora después, los peritos le informaron a Pérez que emitirían un informe. El mismo que estuvo listo el día siguiente, lunes, y que confirmó la sospecha del fiscal. El acrado había sido burlado, las cintas levantadas y, al parecer, la puerta abierta. Un fiscal adjunto del equipo especial Lavallato, Walter Villanueva, intervino al día siguiente a la oficina de seguridad del Ministerio Público y ordenó allí mismo la visualización de los videos posteriores a la diligencia para saber quiénes habían burlado el sellado de la puerta. A su lado estaban el coronel Harvey Colchado, jefe del equipo policial que apoya al equipo especial Lavallato y el gerente de seguridad del Ministerio Público, Juan Esteban Asmat Bucalo. 15 minutos después, empezaron a asomar las respuestas. Y se ha verificado en esta diligencia de verificación de imágenes de video que ese mismo día, a las 15 horas con 17, hasta las 15 horas con 38, que hemos visualizado, se ha vulnerado el acrado de la puerta de las oficinas cuya orden judicial de allanamiento se había dispuesto por el primer jurado de investigación preparatoria nacional a cargo del doctor Richard Concesión Carguancho. Esas oficinas han sido debidamente lacradas por el señor fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez y el personal policial conforme a ley, conforme lo establece nuestras normas procesales y se han verificado graves actos que han vulnerado lo dispuesto por el personal fiscal, policial, con resolución judicial. Momentos después, con la ayuda no tan entusiasta del gerente de seguridad de la Fiscalía, Juan Asmat Bucalo, la verdad empezó a conocerse. Y respecto a las personas que ingresaron a la miente lacrada, ¿usted los puede identificar? Por las características, de las personas que están ahí, puede identificarlos como agentes de seguridad del Estado. Pero es que sus nombres no lo pueden necesitar. ¿Esas personas dónde están asignadas? Son de seguridad del Estado y pertenecen a la escuela para el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación. El jefe de seguridad de la Fiscalía se refería al suboficial superior de la Policía Nacional, Juan Víctor Arias Contreras, jefe de la escolta del fiscal Chavarri desde el año 2011. O sea, jefe de los policías que ayudaron a la asesora Rosa Venegas Melo a abrir la puerta lacrada por el fiscal Pérez y a extraer los documentos. ¿Cómo se ejecutó la violación del sellado de la puerta y el retiro de los papeles? Los nuevos detalles que vamos a mostrar ahora hacen pensar en la hipótesis de que todo fue planificado con anticipación y que cada involucrado en el hecho tuvo un rol específico. Sábado 5 de enero, 12 y 23 del mediodía. Empiezan a llegar los protagonistas al piso 9 de la Fiscalía de la Nación, el área donde ocurrió todo. Del ascensor sale Gonzalo Chavarri, junto a su jefe de escolta, el policía Juan Arias Contreras. Siete minutos después, aparecen en el ambiente dos policías más de la escolta del fiscal de la Nación, Hugo Gerardo Robles-Chiong y James Rodríguez Zabaleta. Con ellos, van dos personas más aún no identificadas. Veintiún minutos más tarde, aparece en escena la asesora Rosa Venegas Melo. La acompaña el policía James Rodríguez Zabaleta, el mismo que había llegado antes con el efectivo Hugo Robles-Chiong. Son las 12 y 51 de la tarde. Dos horas y 38 minutos después, empieza el operativo. A las 3 y 29 de la tarde, una persona con camisa blanca y pantalón oscuro camina hacia la oficina contigua al ambiente que estaba lacrado. Y luego se acerca a la agente civil de seguridad de ese piso y le dice algo al oído. Después, ésta cierra la puerta de vidrio que separa el área donde está la cámara de seguridad del área de las oficinas de los asesores. A las 3 y media, reaparece el otro suboficial. Hugo Robles-Chiong, quien se detiene en la puerta que colinda con la oficina lacrada, en donde almorzaba una policía de la Diviac, la división que apoya al equipo especial Lavallato. Hugo Robles mira a la derecha como esperando a alguien. Después, aparece la asesora Rosa María Venegas y detrás suyo, otra vez, el policía James Rodríguez Zabaleta. Ambos, Venegas y Rodríguez Zabaleta, empiezan a manipular las cintas de seguridad. Los agentes privados de la seguridad interna de la Fiscalía observan detrás de la puerta de vidrio, pero ninguno hace una llamada o una anotación y así se van a comportar hasta el final. Un minuto después, Venegas y Rodríguez logran retirar el primer pedazo de lacrado. Es en ese momento que el efectivo Hugo Robles sale del ambiente de los asesores, avanza tres pasos, pero se desanima y regresa a la escena del deslacrado. A partir de allí, Hugo Robles va a repetir una y otra vez el mismo movimiento. Entrar y salir por la puerta de vidrio y abrir y cerrar el casillero de esta gaveta para hacer el ademán de guardar o sacar sus objetos, algo que nunca hace en realidad, sino al parecer para distraer. A las 3 y 34, Rosa María Venegas empieza a retirar los primeros documentos. A los pocos segundos, vuelve a salir de ese ambiente Hugo Robles. A estas alturas ya parecía evidente su ánimo distractivo. De paso, al abrir y cerrar reiteradamente la puerta de vidrio, Robles impedía que la cámara de seguridad capte bien los movimientos de Rosa María Venegas y del policía Rodríguez Zabaleta. Otra vez Venegas sale de la oficina lacrada con papeles y lo hace dos veces más. Al minuto, llega a raudo el policía Rodríguez Zabaleta para recoger los documentos dejados en la puerta por Venegas. A las 3 y 36 de la tarde, Rosa María Venegas huye corriendo del lugar. Los agentes privados lo han visto todo, pero no han hecho nada. La policía de la Diviak, que almorzaba en el ambiente del costado, sale y se asegura de que la puerta de vidrio permanezca abierta. El escolta Hugo Robles simula nuevamente la escena de las llaves y del casillero. La policía femenina de la Diviak se va de allí. Robles parece evitarla e ingresa al área de asesores. A las 3 y 38, el escolta James Rodríguez regresa al lugar y se asegura de haber colocado bien la cinta violentada. En tanto, su compañero Hugo Robles repite por enésima vez el abrir y cerrar de su casillero, sin guardar ni extraer nada de él. Al instante retorna la misma mujer policía e ingresa otra vez al mismo ambiente. Rodríguez Zabaleta vuelve a asegurarse de haber dejado bien puesto el precinto y en el mismo instante, otra vez, la misma policía de la Diviak vuelve a retirarse. Pero aquí ocurre algo importante. Tras ella, abandona el mismo ambiente un hombre de camisa celeste y pantalón blanco que es como iba vestido el jefe de la escolta de Chavarri, el superior Juan Arias Contreras. Al parecer, esa persona estuvo todo el tiempo allí. Entonces, cabe la pregunta, ¿acaso estuvo conversando todo ese tiempo con la efectivo policial de la Diviak que almorzaba dentro? ¿Estuvo acaso distrayéndola mientras sus compañeros rompían el acrado para sacar los documentos? El martes, cuando Blue Radio de Colombia le preguntó a Chavarri por sus escoltas, incluido el suboficial Arias, que lo protege desde el 2011, el fiscal respondió de esta forma. Pero estos señores son escoltas suyos, señor fiscal Chavarri. Usted lo dice, pero yo le conozco si son ellos. ¿Usted tiene una escolta que se llama Robles? Mire, los nombres no, porque ellos rotan constantemente y no les podría decir los apellidos. ¿Robles, Arias, Rodríguez, Zabaleta? Quizás, no sé. Yo tengo 17, 16 que se turnan. Pero después, el peso de las evidencias y las imágenes que poco a poco se iban revelando, lo hicieron repensar su respuesta respecto del policía Arias. Debo admitir que la persona que dirigía en este momento la seguridad, mi seguridad, sí, es una persona de confianza y que los conozco muchos años. Sin embargo, tomó distancia de esta forma de lo hecho por sus escoltas. Eso tendría que preguntarles a ellos porque yo no he intervenido en nada, absolutamente no he dado ninguna orden. El señor Arias ha actuado de tal manera y él es el único llamado a responder por qué razón actuó de la forma como se han detallado en las cosas que se están investigando. Sería interesante saber qué piense su oficial superior, Juan Arias. Por lo pronto, los efectivos vienen siendo investigados por la inspectoría de la policía. Sin embargo, volviendo a las imágenes de aquella tarde, Chavarri se retiró del piso 9 de la Fiscalía a las 3 y 59 de la tarde, 20 minutos después de concluida la misión de sus escoltas. Se fue acompañado, precisamente, de su asesora Rosa María Venegas y de sus escoltas. Por lo que hemos señalado, esta acción podría tener las características de un hecho con un cierto grado de planificación. Además, Chavarri y sus escoltas llegaron juntos y se fueron juntos. Por lo que vale preguntarse si el deslacrado y la sustracción de documentos se hicieron o no con su aprobación y su conocimiento. Durante la semana, la asesora Rosa María Venegas se defendió argumentando que su acceso a la oficina no le estaba prohibida, pues el fiscal Pérez la lacró sin contar con una orden judicial. No ha revelado, Venegas, quienes fueron los penalistas que la aconsejaron ingresar a la oficina, pero el Código Procesal Penal la desmiente. El artículo 241 de esta norma señala que el fiscal podrá ordenar y ejecutar por razones de urgencia o peligro por la demora, la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes inmuebles cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. Efectuada la medida, antes de vencidas las 24 horas de realizada la diligencia, solicitará el fiscal al juez la resolución confirmatoria. Y, 24 horas después, el fiscal José Domingo Pérez obtuvo del juez Richard Concepción Carguancho la orden respectiva para allanar la oficina que había dejado previamente lacrada. Por eso regresó el domingo 6 de enero, para seguir con la diligencia, solo que allí se encontró con que el sellado había sido violado. Parecería ser que Chavarri sabía lo que se venía y que eso aceleró su renuncia. Pero ahora el fiscal Pérez le ha pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que lo investigue por obstrucción a la justicia. Y ya que la subcomisión de acusaciones constitucionales hizo dormir el sueño de los justos, cuatro denuncias contra Chavarri, tal vez sea este caso el que acabe con su carrera como fiscal supremo.